Esta Navidad deseo regalarle a Carla Juan y a mí una visualización, porque fuimos de rápido a generar sus pasaportes y en esta ocasión no voy a ser yo quien haga el anuncio de este obsequio, sino una persona especial que ellos lo conocen. Hola, ¿cómo están? Soy Gert Müller de Sanky Global y te saludo especialmente a ti. Sí, a ti, a Mayrani. Carla, Juan Pablo, me estoy dirigiendo a ustedes porque quiero contarles algo muy especial. Como saben, en unos cuantos meses, ya muy pocos, su abuela, su mami y su papá estarán viajando a París, Francia, a un viaje maravilloso, un viaje que se ha ganado con mucho trabajo y con mucho esfuerzo como su papá. Y su papá tiene como recompensa por ese resultado, como muy pocos en toda la empresa, para que se sientan muy orgullosos, muy pocos logran esto que él logró y con eso va a llevar de viaje a la abuela y a su mami. Pero tengo una noticia para ustedes. El sacrificio que hay al trabajar y al buscar las metas y al tratar de llevar lo mejor para nuestra familia, a veces implica dejar de ver a los hijos. Este sacrificio es un precio que ha pagado Juan Pablo, su papá. Y quiere hoy entregarles algo a través de mí maravilloso. El viaje que ganó en el que va la abuela y tu mami es un viaje pagado por la empresa. Pero su padre, con el gran esfuerzo y con el resultado que está teniendo, él está pagando para que ustedes tres también vayan al viaje a París. Ustedes van a acompañar a su papá, a su mami y a la abuela, a este país maravilloso, al cual estoy seguro que ya les enamora y les va a maravillar de todo lo que van a encontrar ahí. Felicidades, gracias por ser esos seres maravillosos que comprenden que un padre está buscando lo mejor para sus hijos y a veces tienen que dejar de verlos para ir a conquistar esos éxitos. Bendiciones para ustedes, felicidades a preparar maletas, pasaporte y todo para este gran viaje. Juan Pablo, un abrazo, felicidades a toda tu familia. Enhorabuena, que Dios les bendiga. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Pues es un obsequio de parte mía para que de algún modo ellos lo recuerden toda su vida. Yo sé que tal vez piensan que estoy jugando o que ando de vacaciones, pero no, estamos trabajando y pues prácticamente este viaje yo lo veía imposible por la parte de que son unos costos muy elevados. Estuvimos trabajando duro este año y pues sí, logramos generar la cantidad. Y pues vamos cinco, cinco, cinco y pues se van a Francia, este, abril. Muchas felicidades. ¡Los vamos a acompañar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!